El que no tiene manos, bien lo quiere tomar. También al hombre necio y ludo labrador, dineros les convierten en hidalgo doctor. Cuando más rico es uno, más grande es su valor. Quien no tiene dinero, no es de sí señor. Y si tienes dinero, tendrás consolación, placeres y alegrías y del papa ración. Comprarás paraísos, ganarás la salvación. Donde hay mucho dinero, hay mucha bendición. Él crea en los priores, los obispos, los sábades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades. A los clérigos necios da muchas dignidades. De verdad hace mentiras, de mentiras hace verdades. Él hace muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y muchas monjas. Religiosos sagrados, el dinero les da por bien examinados. A los pobres les dice que no son ilustrados. Yo he visto muchos curas en sus predicaciones. Despreciar el dinero, también sus tentaciones. Pero al fin, por dinero, otorgan los perdones. Absuelven los ayunos y ofrecen oraciones. Dicen frailes y clérigos que aman a Dios servir. Más igual que el rico está para morir. Y oyen que su dinero empieza a reteñir. Porque ha de cogerlo, empiezan a reñir. En resumen lo digo, entendiendo mejor. El dinero es del mundo, el gran agitador. Hace señor al siervo y sierva hace al señor. Toda cosa del siglo se hace por su amor. Toda cosa del siglo se hace por su amor.